Bueno, por volar un dron nos caen 4 patrullas, 2, 4, 6, como 10 policías, porque supuestamente estamos volando un dron en zonas arriba de predios que no nos corresponden, cuando ustedes pueden ver, estamos volando en un predio de Sempasucho, vaya cosas. Bueno, pues les contamos, nos encontramos en la caseta de la México Puebla, vamos a ir a unos campos de Sempasuchil, a hacer una sesión de catrinas, así que vamos a darle, a ver que tal nos va. Ya estamos en Atlixco, vamos a hacer una pequeña escala, vamos a comprar algo de comer, nos vamos a ver con unos compañeros, de ahí nos vamos hacia los campos de Sempasuchil. Entonces, bueno, una escalita, dice la señora que está a las 5 minutos. ¿Cuánto tardaste maquillándote? Es un ratote. No conocí a Edson, a Jair. Ángel. Ángel, güey. Nos conocí a Edson, a Jair. Nos conocí a Edson. Ahorita nada, venimos a recoger extensiones, luces, algunas otras cositas, y de aquí ya nos vamos a los campos. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a asomarnos para ver dónde están los campos de Sempasuchil. Al parecer por aquí hay varios grandes, pero como ya hay construcciones de las bardas, vamos a elevarlo para ver en dónde se encuentran los más cercanos y los más grandes. El terreno, y allá donde pensabas que había, ya no, mira, se ve uno hasta allá adelante, pero no tenemos acceso. Oye, los que estaban acá, los que estaban aquí, los amarillos, antes de meternos a la cuchilla. A ver, voltea como hacia atrás de nosotros, güey. ¿Sabes qué? Antes de meternos a la cuchilla, pero están bien lejos. Bueno, no sé si los alcanzas a ver, pero ¿dónde están? Por allá. Porque si no, también por allá podemos ir, eh. Había varios conchos. Están aquí, güey. Y lo chingón de ahí es que se veía igual que había morada, güey, de la de Terciopelo, güey. De la de Terciopelo, güey. Llegamos a los campos de Zempasuchi, aquí en Atlixco. Como podrán ver, qué bonita vista. Tenemos el Popocatéptil de fondo y este campo que está enorme, enorme. Ahorita vamos a esperar a que baje un poco la luz. Vamos a esperar que esto mejore en cuanto a las condiciones climáticas para que nos pinte un poquito más doradito lo que es la luz. Así como está ahorita y revisa la que tomaste antes, güey. Cuando quieres tomar en el mar, lo tiras hacia los azules. Si, porque si no. Quieres un campo verde, lo tiras hacia los verdes, güey. ¿Tienes pendejo? Que si o que no, también. Unos consejos de papá Edson. Casi todas las casas lo traen. Casi todas las casas lo traen. Y una pincha sedentana. Aquí tenés ese zempasú chiri gigante. Ja, 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 ja. Bueno, pues nos están llevando a un lugar que se llama el OVNI. Como pueden ver, estamos en una completa oscuridad. Aquí está el OVNI. Que le llaman aquí. A Clixco. Vean. No nos alcanza a ver. Pero ahí está. Esto es lo que llaman el OVNI. Vamos a ver más adelante. Solo que ya está muy vandalizado. Me imagino que se ha de ver mucho mejor de día. La verdad es que estamos en un lugar muy solo. La gente aquí ya preparando sus equipos. La verdad no sé qué vamos a hacer. Yo que traigo igual el drone, traigo todo, pero... No sé si voy a volar. Estamos perdidas. Perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Ja, ja. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. Bien, pues ya acabamos este día. Estuvimos en los campos de Cempasúchil con Alma. Que fue nuestra Catrina. De ahí nos fuimos al OVNI. También les vamos a compartir las fotografías y el video. Y bueno, ahorita ya nos vamos hacia la Ciudad de México. Querían que fuéramos a cenar, pero la verdad es que... Aunque no estar, son las 9 y media. Pues hay que llegar a casa. Hay que llegar temprano, ¿sale? Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Aquí vamos a prophecy. ¿Qué pasa amigo? Ah no, nada. Una vez estés, me voy a robar, pero... Para quien dijo que mi cafecito está frio. ¡A la virga no teotmamadur! ¡Está rico el café!